Bueno, cuando vamos a hablar aquí de las mejores empresas de trading, tenemos que tener claro que empresas de trading como tal, puede haber muchos segmentos, ¿sí? Si ustedes están hablando de academias de trading, si están hablando de brokers, si están hablando de empresas que son comisionistas o que son inversionistas, que son las que captan el dinero y entonces lo inviertan y le entregan una rentabilidad, empresas que califican, o sea, hay demasiada cantidad de información aquí. Entonces, tenemos primero que ubicarnos y detallar. Cuando hacemos este tipo de búsqueda en Google, encontramos muchísimas respuestas. Es una de las cosas más buscadas. Mejores empresas de trading. Y ahí se ve la falta de conocimiento que tienen las personas que buscan esto. Y lo que nosotros queremos es que ustedes puedan realmente tener un paso más allá. Entonces, si nosotros queremos hablar de brokers, hemos hecho, aquí les voy a compartir la pantalla, hemos hecho un pequeño estudio sobre lo que es una página que se llama Forex Peace Army. ¿Sí? Y Forex Peace Army lo que hace es mostrarnos a nosotros las experiencias que podrían tener los usuarios con los brokers. ¿Sí? Entonces, supongamos que nosotros ponemos aquí Peperson, que es el que nosotros recomendamos. Entonces, si ustedes entran a forexpeacearmi.com, van a peperson.com, lo busquen, y miren que aquí les va a dar a ustedes como un score o un puntaje de lo que es el broker. ¿Listo? Entonces, en este caso, aquí en Forex Reviews me aparece Forex Brokers. ¿Sí? Forex Scam, Forex Crypto. Entonces, yo aquí lo voy a buscar, Peperson. ¿Sí, Peperson? Solito. ¿Listo? Y aquí me debería aparecer a mí lo que las personas han comentado sobre este broker. ¿Sí? Aquí nosotros podemos ver Forex Scam Alerts. Y aquí en Forex Scam Alerts, Scam es como robo, como fraude, como estafa. ¿Sí? Hay muchísimas personas que se quejan de los diferentes brokers. Por ejemplo, yo anteriormente, ahorita esta página web está diferente. Anteriormente yo buscaba, ¿sí? De la manera más simple. Por ejemplo, uno de los brokers que a mí me robó, se llama KS Artrade. ¿Sí? Literal, me robó el dinero. ¿Sí? Y miren que aquí, FPA Forex Peace Army, anteriormente aparecía aquí grandote si era Scam o no era Scam. Y ustedes pueden leer los diferentes. Dice Scam and Croc, dice Scam and Croc. KS Artrade. Miren, aquí están las diferentes opiniones que es lo que les quería mostrar. O sea, deposité no sé cuánto y entonces no me volvieron en dinero. Según ellos perdí dinero. ¿Sí? Yo les puedo hablar sobre brokers que me han timado, que me han robado a mí. KS Artrade. A, A, F, X. Sí, es otro de ellos. Entonces, con los que ustedes deben de tener cuidado. Entonces, cuando hablamos de este tipo de brokers, obviamente ustedes pueden buscar aquí los que quieran. Aquí se ve que es uno de los que más publicidad hace. Yo solo recomiendo Pepperson. Hay personas que también trabajan con IC Markets, que trabajan, bueno, con diferentes. Le voy a hacer otro video completamente diferente a este para hablar sobre los brokers confiables de Forex. Pero esto es hablando de los brokers. Después ustedes también van a poder ver academias de trading. TAC3 es una academia de trading. Y ustedes lo que tienen que fijarse ahí es en los mismos comentarios, en lo que son las opiniones de las personas. Recuerden que cuando ustedes van a, digamos, a reservar una noche de habitación en un hotel, ¿qué es lo que yo hago? Por lo menos, ¿qué es lo que yo hago? Voy a Booking y alquilo una habitación de hotel o voy a hoteles.com y alquilo una habitación de hotel. Y lo que yo hago es leer los comentarios, dependiendo de cómo le haya ido la gente. ¿Por qué? Porque al final, son los comentarios de las personas, son esas opiniones, esos testimonios, los que nos van a brindar a nosotros una información real y verdadera. A nosotros nos pueden decir que en un hotel nos van a dar jacuzzi, piscina, tranquilidad total, no sé qué, super servicio, y vamos y leemos los comentarios de las personas y son completamente diferentes. Dicen que hay bulla, que mal servicio, que todo sucio, que la comida fea, que ya uno dice, ah, ok, entonces lo que me está diciendo el hotel posiblemente no sea. Entonces, la recomendación ante todo, ante los brokers, ante lo que son las academias de trading y ante lo que sea, vaya y mire las opiniones de la gente, ¿sí? Siempre que usted vaya a buscar mejores empresas de trading, fíjese no en lo que le dice la empresa, fíjese en las opiniones de las personas que ya han adquirido servicios con esas empresas y van a poder ustedes observar la realidad de lo que está ofreciendo esa empresa. Cuando estamos hablando de personas que captan dinero para dar rentabilidad, eso es una cosa que yo no recomiendo, a menos de que sea una empresa seria, ¿sí? Mi recomendación es que lo hagan directamente con firmas comisionistas, en bancos, ¿sí? La mayoría de bancos tienen su parte de valores y lo hagan por ese lado. Entonces, cuando buscamos mejores empresas de trading, tenemos que buscar de qué es lo que estamos buscando, ya sea de brokers, ya sea de academias, ya sea de empresas capitalizadoras, o bueno, lo que ustedes quieran. Entonces, sean muy puntuales en sus búsquedas para que vayan aprendiendo. Es como las personas que buscan, ¿qué es trading? Trading es gigante la palabra, ¿listo? ¿Sí? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la salud? ¿Qué es? O sea, ese tipo de búsquedas. No van a obtener muchos resultados y lo único que van a obtener es una información demasiado global que al no ser de manera específica, pues van a obtener una cantidad de desinformación, creería yo, ¿listo? Entonces, cuando busquen mejores empresas de trading, fíjense muy bien, saquen ustedes mismos sus propios resultados con respecto a las opiniones. Ustedes, por ejemplo, en nuestra página web pueden ir a ver las opiniones de muchísimas personas, en nuestra página de Facebook también pueden ver las opiniones de muchas personas. Tengo aquí que cargue, usted busca Tag Trade aquí en la barra de búsqueda, y en la parte de opiniones, digamos que la mayoría de empresas tienen un fanpage de Facebook. Aquí en más me aparecen a mí opiniones. Ustedes pueden ver aquí la opinión de 178 personas en nuestra página web. También está la parte de testimonios y fíjense que sean personas de verdad reales. ¿Por qué? Porque muchos se inventan los comentarios o ponen pantallazos. Digamos, si usted aquí le habla a Leonardo Fontalbo, lo coge y le dice que le va a enviar un mensaje y le va a preguntar sobre Tag Trade, él es una persona real que estuvo con nosotros, que trabajó con nosotros. Entonces, siempre, cualquiera de las personas que usted le pueda preguntar y que tenga una interacción, eso para nosotros es clave, ¿listo? Para lo que sea. En todos los comentarios al final, las mejores empresas se definen es porque brindan el mejor servicio, porque dejan a la gente contenta, porque realmente les están brindando lo que les están ofreciendo. Porque el servicio es completo y cumple las expectativas de los clientes o de los usuarios. Entonces, siempre estén fijándose en lo que están dando de opiniones o testimonio en frente a eso. ¿Listo? Entonces, primero fíjese en la búsqueda que está haciendo, que sea muy específica y siempre fíjese en los comentarios de las personas. Vamos a seguir haciendo videos de manera informativa para que ustedes puedan tener mayor calidad de información. Hemos visto que a la gente le hablan de trading y le hablan de una cosa y de la otra y de academias y de Pipsy, de Forex y de soportes. Esa es una cantidad de cosas que la gente no entiende. Entonces, vamos a empezar a ubicar a las personas, que es lo que nosotros queremos, que no sean timadas, que no sean, que quieren aprender trading y entonces finalmente los terminan metiendo su negocio multinivel y bueno, esa es una de las cosas que no queremos. Entonces, para que tengan la mayor calidad de información y cantidad de información, pero de la primera mano, de que tengan la información correcta. ¿Listo? Entonces, compartan el video para que más personas puedan realmente aprender, que aprendan a buscar, que se enteren de todo este contenido y que no haya más personas que sean estafadas, robadas, que salgan frustradas, que digan que el trading es un robo. ¿Qué es que...? ¿Por qué? Porque la mayoría de personas dicen eso porque no han entendido realmente de qué se trata todo esto. ¿Listo? Esto no es de multinivel, esto no es un negocio de mercadeo en red, esto no es un negocio en el que usted tenga que traer a más personas, esto no tiene nada que ver con con este tipo de negocios. ¿Listo? Que existen, que son muy buenos, que chévere, que bacano, bacano por ellos, pero esto no se trata de eso. El trading es otra cosa completamente diferente en la que usted es el único responsable de obtener los resultados que quiere bajo un sistema de trading con una buena gestión de riesgo, con una buena ejecución, con un control de emociones en una sola plataforma con su propio dinero. O sea, aquí solo depende de usted. Lo que tiene que hacer es educarse, aprender muy bien y empezar a practicar hasta que se vuelva bueno. Si usted practica y practica y practica y practica, aprende nuevos conocimientos realmente en algún momento, se vuelve buen trader. Mi nombre es Andrés Zúñiga de Attack Trade y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.